En la sesión municipal de este martes 23 de junio, el regidor David Araya, quien ocupa ese puesto, hizo pública la demanda que presentó en contra de un vecino identificado como Carlos Sánchez. El concejal dijo que los hechos se remontan una semana atrás cuando, al finalizar la sesión, al parecer este vecino empezó a gritarle improperios tras la opinión que dio sobre el mercado municipal. Según narró, al finalizar, el regidor iba en compañía de un funcionario municipal y el vecino intentó acercarse y el funcionario tuvo que intervenir para que el sujeto, al parecer, no lo agrediera. Que es un señor que por segunda vez trató de agredirme aquí saliendo de sesión municipal. Yo creo que es inaceptable que un vecino se presente al consejo municipal a intentar agredir y amenazar a nosotros como regidores o inclusive a la misma alcaldesa en razón de sus funciones. La molestia del señor era por los comentarios emitidos por mi persona referente al tema de la negociación del mercado municipal. Por esa razón, dijo que presentó una demanda en los tribunales de justicia de Pérez Teledón y que solicitó una orden de restricción contra Sánchez. Día a la autoridad judicial que le pusieran una orden de restricción a este señor, puesto que ya no voy a soportar un grito o una amenaza más en este consejo municipal y mucho menos que intente irse a los golpes. Este señor intentó agredirme, por suerte iba acompañado de un funcionario municipal quien tuvo que irse a los revolcones, quien tuvo que irse a los revolcones con este sujeto. Agregó que en la denuncia interpuesta está la municipalidad como querellante. La denuncia está interpuesta y la recomendación de la fiscalía fue presentar una moción para que la municipalidad se constituya como querellante porque es un delito contra un funcionario público en relación a sus funciones. Araya señaló que ya no está dispuesto a permitir gritos e improperios a ningún miembro del consejo. Además, precisó que coordinó con la fuerza pública para que estén dando vigilancia en el complejo cultural. Sobre este tema, SN Sur Noticias quiso conocer la posición del vecino, pero indicó que no le interesaba referirse. ¡Gracias!